Inicia año, mi Bucaramanga, con 400 años de historia. Los historiadores dicen que esa fecha es un registro de una misa celebrada por el padre Trujillo en la Capilla de los Dolores, allá por el 22 de diciembre de 1622, y eso gracias a que el escribano Andrés Páez de Sotomayor nos dejó constancia. Eso quiere decir que para la fecha ya estábamos muy organizados, como una parroquia. Incluso en este punto podemos reconocer nuestra ciudad, sangre de los Bucaramanga, los Guanes, mezclada con la sangre europea, donde se forjó una industria creativa y soñadora. Apellidos llegaron del extranjero para enseñarnos a laborar. Gavasa, Lenger, Kepuljana, Klausen, Meyer. Adquirimos habilidades y conocimientos. Cultivamos añil para hacer los mejores tintes. La quina para la industria farmacéutica, café, tabaco. Aprendimos a fabricar los mejores licores y gaseosas. En 1872, Quintilio Gavasa fundó el club social más antiguo de Colombia. Teníamos las confecciones más organizadas del país allá por los 40, la primera empresa cervecera, la primera aerolínea del país, y hasta un barrio tenía su propio banco. Me decía don Antonio Vera que en 1927 en la Plaza San Mateo se hacían los primeros pinitos para la feria de calzado, y en 1978 ASICAS hiciera la primera feria organizada de calzado en la región. Por allá en 1865 y durante casi 100 años exportábamos el sombrero de jipijapa a los Estados Unidos y Cuba. Era de lo más fino de la región, y por cosas de la vida le pusieron el nombre a otro país, pero es nuestro. Bueno, también de Montecristi, Yaguas, pero qué carajos hacíamos el mejor. Quedan muchas tareas por cumplir y sé que lo vamos a lograr. Debemos pensar más en región, querer lo nuestro, cuidar lo que creamos y hacerlo sostenible en el tiempo. ¡Feliz cumpleaños Bucaramanga! ¡Feliz cumpleaños Bucaramanga!